... ¿Usted qué piensa mañana de la manifestación que se va a hacer en el Montenegro? Estoy desesperado, no veo las horas que se pongan en manifiesto, porque me parece bastante importante la apertura mental que hay que tener, y no porque salta sea salta que siempre de poco se desprestigia el interior en general. Parece que como dice el refrán, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires nada más. En cierta forma no creo que sea lo más conveniente, directamente una manifestación solamente mostrando los pechos, porque me parece ya una forma más que nada de llamar la atención, y como que no se toma tanto el punto a donde quieren llegar. Yo creo que está equivocada la mujer porque una mujer se tiene que conservar como ella misma es, porque salir desnuda provoca a los hombres, a un hombre mira esa parte también por una parte se puede tocar a ella, y la mujer puede decir que es un manoseo, un intento de violación. No estoy de acuerdo con eso porque queda muy mal que una mujer haga eso, es como, no sé, como que no se valora. Yo creo que la gente puede expresarse, no hay problema, no hay el porqué, de que puedan estar las mujeres con el tema del problema que hubo con el tema de usar, hacer tople, son cosas que va renovándose la gente, la juventud, ¿no es cierto? Entonces yo creo que puede manifestarse en ese sentido y aceptar todos los cambios. No me parece la manera de manifestarse, o sea, creo que hay otras maneras, y mucha gente por ahí va a usar para ir a ver eso, más que para apoyar la manifestación. Hacer tople ya no es vergüenza. Claro, es su cuerpo, que hagan lo que quieran, digamos, está bien si ellas quieren ir y pedir su derecho, está bien. Nosotros en la calle damos de amamantar a nuestros hijos y sacamos nuestros pechos para mostrarles. Yo pienso que cada uno tiene que ser libre de eso, de mostrar lo que quieren mostrar. La mujer, los pechos son diferentes de los pechos del hombre. Es lo mismo que el hombre vaya desnudo en la playa. No es que salgan en teta, ellas salen como son. Si la mujer se diferencia con el hombre porque tiene la glándula mamaria un poco más desarrollada y hay una interpretación en otros terrenos, que algunos las pueden considerar de que no, que está mal, que no puede ser, que es una cuestión de ética, de moral, de un comportamiento que me parece absurdo. Estoy a favor por una cuestión de, creo que debe haber apoyo entre el género femenino, y sí, me creo que una forma de combatir el machismo puede ser. La misma mujer tiene que hacer respeto a su derecho, está bien, pero también la mujer tiene que hacerse a su manera propia, hacer respeto a su cuerpo, porque si ella como mujer no hace respeto a su cuerpo, nadie lo hace. El hombre también tiene derecho a salir sin remera, tanto como la mujer, porque la mayoría, la verdad que hoy mostramos todo, porque estamos siempre viendo en la televisión. Yo creo que está bien que los hombres te apoyen en esto, aparte nosotros venimos, no nos olvidemos que venimos de una mujer. Es lo que corresponde, es lo que debe corresponder. Por algo, o sea, la mujer no puede ser útil únicamente cuando una necesita de compañera en la cama, con sus tetas, muy encantadora, sino bajo cualquier otra situación. Para los hombres es normal andar por la calle sin remera en cabida para las mujeres, y ves a alguien sin remera, es como decir, vos vas a estar sin remera, o sea, sos mujer, ubicate, o sea, si no te agarran y la ven así y dicen, uuuh, esta es reputa y qué sé yo, es regalada, pero por el hecho de que se está mostrando ella misma, nada más. Nosotros salimos de nudo también, que van a pensar las mujeres, que somos depravados, si decimos, hola chica linda, hola bombón, o te decimos alguna cosa, ella piensa que es un defecto, que le faltamos respeto. Pero más allá de eso, una mujer tiene que cuidar su aspecto como mujer, y así se respeta su mismo cuerpo. ¿Y usted se sumaría a la marcha? Sí, me sumaría. ¿Y con la modalidad de andar sin corpiño también se sumaría? Sí, sí, a pesar de que tengo sesenta y pico de años, sí.